...a lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación, por eso tenemos un... ...señor alcalde, lo que yo solicito, no hay razón de... ...muchas gracias, no puede decretar un receso, estamos en su pueblo, y se haga responsables de lo que la ley maneja, lo que nos rige el... ...no puede recesar una sesión extraordinaria, no puede recesar una sesión extraordinaria... ...no puede recesar una sesión extraordinaria, no lo puede recesar, no puede hacer... ...solapar a las personas que hacen un mal trabajo para la administración, abandona la sesión con la síndico por solapar estas situaciones. Es la segunda vez que la síndico se va a tener un activo. No, 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 no... ¿Puedo abandonar su justificación? Sin justificación, no, 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 no... No podemos estar a expensas de que en el momento en el que el alcalde no le parezca la decisión que quiera tomar el ayuntamiento y a las síndico estén abandonando la sesión. Hay que recordar que la segunda vez que la síndico abandona una sesión también en el ayuntamiento sin justificación y qué casualidad que se abandona la sesión cuando se iba a tocar al punto de la síndico municipal. Yo creo que no...